Hola, ¿cómo estás? En los barrios de ciudad Pastelitos en el once y esas ganas de andar Notas de mi pez, sin saber al frente ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Emanuel Guaso Y bienvenidos a un nuevo capítulo de este especial Que se llama Land of the Dead con Axel ¿Di hola Axel? Hola gente de YouTube Este es Mr. Axel Rissing Ah, m***a Acabo de matar a tu abuela ¿Tu abuela? La tuña, güey ¿Cuál es la abuela mía? F*** you, b*** F*** you Ok, ¿no? Yo iba a subir al volumen Siento que no te escuchas, pero nada, está bien F*** you, negro Mira, ahí está tu tío el punk, güey Tu tío el punk Tu tío la anorexica La bulimia Tu tío la bulimia, güey Sigamos, que pedo Ok, me estoy muriendo Agarra un Te tengo una sopecita, Axel No, no empieza a joder Agarra el chingazo, madre Tu tío el policía Tu tío el nigga Tu abuelita, está incendiada, güey Tu abuelita Tu abuelita está en llamas, güey Agarra No le pegues a mi abuelita ¿Cómo le dicen la tabuelita a la china? Este es tu tío el negro y ayer la maté No, 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 sí Si, pues por eso yo me quedé con la vida Husband Roy in the road Creo que las gráficas están medio cooles Tengo todo en, en best quality Back Continúa Agh, quítate, punk Por eso me caen madres punks De eso que soy punk ¡Ay! Al la mierda! Al la mierda de fuck la police!!! Maldito rapido Lach, muérelo, Lach wey Oh, muérelo, Lach No, wey, me voy a morir No, 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 no ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ahí está Yago ¡No mames! Vamos en la Horda 1 Sabemos que esto no es Call of Duty Black Ops Zombies Lo sabemos, pero está entretenido Y es una buena opción cuando no tienes una computadora muy potente que digamos ¡Vamos para allá, nigga! ¡Abrete, nigga! ¡Yeme! Tus tíos, güey, teniendo relaciones ¡Oh! ¡Mod of Black, güey! ¡No papas! ¡No papas! Me van a matar, güey Tengo un regalo, Axel ¡No! Ay, no te lo aventé, güey No debes empezar de puto, que llegamos a morir ¡No, no! ¡No, no! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Hija de puta! Tengo revólver ¡No mames, esto marea, güey! ¡Ábrete, negro! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Fuck you, negro! ¡Ábrete, güey! Me aventó basta cuando... cuando... como cuando te pones borracho ¡Ay, qué pasó, güey! ¡Tu tío el bulímico, güey! ¡No mames, güey! ¡Ahí tienes a tu tía la bulímica y a tu tía... ¡Ah! ¡Tus dos tías las bulímicas, güey! Y tu tío el asesino mortal con un hacha, el negro ese ¡Ah! ¿Si has visto el capítulo de Show Park, güey? En el que se supone que los policías no más sirven para incriminar negros ricos ¡No mames! ¡Ah, sí! ¡De Michael Jackson, ¿no? ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡No! ¡Te va, güey! ¡Te va, negro! ¡Cáchate esta! ¡Ah! ¡No mames! ¡Cáchate esta, negro! ¡Negro! ¡Recargando, negro! ¡Se murió! ¡No! ¡Tu tío el bulímico me vomitó, güey! ¡Ah! ¡Qué mierda esta! ¡Tú tío el bulímico! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Ah, huevo! ¡Te va, puta! ¡Fuck you! ¡Abuelita bulímica! ¡Fuck you! ¡Fuck you, negro! ¡Aaaah! ¡Tú tío el llastagabuunda, güey! ¡Tú tíah! ¡Tú tío el auvaja! ¡Aaaah! ¡Me violió la pruebuya! ¡Noo! ¡Hanatar! Tal vez este... En este juego los zombis, no sean tan Rápidos, ni... Ni tan... Estaban unos bajones Ahorita los quemo wey Los que estaban haciendo butaca Esta wey Tengo un martillo No debería usarlo Ahí está No mames Y me mataron Me mataron wey Soy el único hombre en esta tierra En un revólver Ahí estoy por ahí Yo tirándome unos lagazos Así como La verdad Me mataron Ah se levantó el hijo de puta Que me pega wey Este wey Un negro No mames No mames Abrase negro Ronda 3 wey No podemos sobrevivir No mames Esta bien papa y Axel no puede Para que vean que chingones somos No mames es mudroflash wey Con los puños wey Con los puños wey No agarres armas melee Osea con los puros puños wey A la boca Tu tío es cheguazo no mames A la mierda A la mierda Fuck Fuck the police wey Abrase Fuck you Abuelita Fuck you Wey No es mal pedo pero ella se parece a mi novia Si tiene rostros de Yomara wey No es mal pedo wey tu lo sabes La amo con todo mi ser wey pero Se parece a esta negra Saludo a mi Saludo a mi negra favorita Ayomara Nooo Hija Fuck you negro Fuck you What are you saying? Fuck you Tiene una que pega wey Tu tío el contorsionista wey Tu tío el contorsionista wey Tu tío el contorsionista wey Ve no mames Atrás tienes un tío wey vagabundo Ah no es tu tío el niga Ya lo maté wey Tu tío el niga Tu tío el niga Estabas viendo como Como estaba imitando a Magikarp Si 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 lo vi imitar a Magikarp Habla mas fuerte hermano Porque casi no te escuchas Vale Tu tío el Magikarp Tu tía la vagabunda Y tu abuelita La Y mi tía vale Ah no mames Me prendí fuego a mi mismo Me vomitaron Eh fuck you negro Policía Fuck you Fuck the police Ea Fuck you Fuck you Fuck you Ah no Quien es el hijo de puta Que esta aventando Quien mas mas que el pinche Excel Vale Fuck you Hágase para atrás Ah no mames Eeeh Tu tía la enfermera wey ¿La que si? Nooo Ni a eso llega No wey Me hace bukake Que mal pedo Hola Hola Yemana Si me escucha me va a matar Que tumbas wey Que tumbas wey Acá esta el Zahid wey Y todos esos cabrones ¿Cómo se llaman? Jajaja El Gordo El Gordo wey Todos esos wey Jajaja El Rasiel wey Ah no mames Me cayeron desde el cielo Aaaaaaaaaa Yooo 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 Yyyy 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 Quítate Eh Negro Va a estar listo para el eje El eje ese Nixto Aaaaah Fuck you negro Fuck you Me prendiste fuego J***a Fuck ¡Fuck! ¡Hija de puta! ¿Por aquí? ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me muero! ¡No tengo balas! ¿En serio? ¡Deja de agentear esa madre! ¡Es que no tengo balas! ¡No seas puto! ¡Sácate el puño! ¡Vale, vine! ¡Quírate el paso! ¡Quíreme un paro! ¡Quíreme un paro! ¿Un paro por qué? ¡Ahí está, güey! ¿Qué más paro quieres? ¡Mama! ¿Querías un paro o no, güey? ¡Fuck you! ¡Ahí, güey, no le di! ¡Ahí está! ¡Magicart! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Es todo, güey! ¡Hacha for the win! ¡Uh! ¡Me voy a escapar! ¡Ve, güey! ¡Es que todo pixeleado! ¡Digo, todas las texturas! ¡Todas! ¡Mira! ¿Con cuál pega con las armas? ¡Este! ¡Con el scroll, no! ¡No! ¡No! ¡No sé, güey! ¡Creo que ni se puede pegar con las armas! ¡Por eso hay armas melee! ¡Fuck you, negro! ¡Fuck you! ¡Vamos en la ronda 2, güey! ¿Es en serio? ¡Ah, no! ¡Es la ronda 3, 10, güey! ¡No manes que voy en segundo lugar, güey! ¡Tengo que ganarte, güey! ¡No, no manes! ¡No puedo quedar opacado por ti! ¡¿Qué?! ¡Ese güey absorbe las balas como... ...como si tomara... ...como sé qué decir! ¡Órale, negras! ¡Quítense! ¡Hijo de puta! Es que la gente... ¿Para qué te da bien? No seas hijo de puta Estoy en pleno asesinato de Sophie ¡Ah! ¡Estoy quemando! ¡Vale, perra! ¡No! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Manola! ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Hay un chingo de lag! ¡Fuck you, negro! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Nace en bucaque! ¡Fuck you! ¡No! ¡Pues quítate de ahí, negro! ¿Ya te comieron? ¡Sí! ¡Me hicieron bucaque! ¡No te preocupes! ¡Voy a matar zombies en tu nombre! ¿Qué pedo con el lag, wey? ¡En serio! ¡Órale! ¡Muérete! ¡Tú también! ¡Ve, wey! ¡No mames! ¡Muérete! ¡Muérete, perra! Aquí está ¿Luego qué crees, wey? En este juego En la casa de los vecinos En un lugar Este, como un librero No sé bien Encontré un libro, wey En este juego En la... En el modo historia Y este... Te da puños karatekas, wey ¡Genial! ¡Sí, wey! ¡Ajá! Y te sale como tatuajes, wey En los puños, wey Un pedo cayendo... ¡Fumado! ¿No has descubierto las razones por las que se infectó? No Pero esta negra tiene... ¡Muérete, negra! ¡Vamos en la ronda 10, wey! Y yo... ¡Ay! ¡Vamos en la ronda 2! ¡Eso es amamada! ¡More on the way! ¡Órale, hijo putas! ¡Órale, déjense venir! ¡Ah! ¡Me vomitó! ¿Quién fue el hijo puta? ¡Ahí les va! Mr. Johnson Molotov ¡Ahí les va! ¡Wuuh! Así que aléjate de mi camino... No quiero que mueras en el camino... ¡Oh! ¡Y estuve a nada, wey! De... De... Matarme a mí mismo... ¡Fuck you, negras! ¡Uff! ¡Ah, mames! ¡Hale a chingarse, madre! ¡Qué pedo! ¡Escuchan todos tus guantes, wey! ¡Mmm! Se cayó la llamada con Axel... A medio video... Y yo me voy a morir... Y yo me voy a morir... Y yo me voy a morir... Y yo me voy a morir mi nego... Ya tú sabes, chico... Yo me voy a morir... Vamos a... Restablecer la llamada... ¡Hale, negro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó, mi negro? Se te cayó la llamada, mijo... ¡Ah, puta madre! ¡Ah, la verga! ¿Qué pasó? ¡Ah, te gané, wey! ¡Pues tú, wey! ¡Pichu piromaniaco! Bueno, gente... Gracias por ver este video... Espero que les haya gustado... Yo fui Emanuel Guazos... Su servidor... También me encuentro con Axel... ¡Hola, gente! Nos vemos... Hasta el próximo video... Su canal va a estar en la descripción... Espero que se suscriban... Que nos dejen en los comentarios... Y nos vemos en la próxima... ¡Adiós!